Hola Arteros, bienvenidos a más un especial Día de la Madre. Hoy vamos a preparar este lindo soporte para el móvil, para regalar a mamá, hecho con rollo de papel y goma eva. Así que si queréis ver cómo se hace, atentos al vídeo. Muy bien, los materiales que vamos a necesitar son dos rollos de papel higiénico, dos cuadrados de goma eva y una tira de goma eva con la anchura de nuestro rollo de papel higiénico, ok, y las herramientas de siempre. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es coger los cuadraditos, vamos a pasar pegamento caliente alrededor de nuestro rollito de papel higiénico y pegamos en un cuadradito de estos, ok, con la parte de la purpurina para afuera. Y luego vamos a hacer lo mismo del otro lado, ok, y mientras se seca reservamos y vamos con el otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro otro rollo de papel higiénico y lo cortamos por la mitad, ok. Cortamos de un lado y cortamos del otro lado y quedamos con una mitad, vale. Reservamos el otro para alguna otra manualidad y quedamos con este. Ahora vamos a cortar lo que es el excedente porque ya se secó el pegamento caliente y vamos a cortar el excedente para dejar como tapadito las dos partes de nuestro rollito, ok. Genial, después de haber ya quitado el excedente de la goma eva, vamos a coger nuestra mitad de rollito, vamos a pasar, aplazar un poquito para que se quede más incurvado, pasamos pegamento caliente donde vais a ver ahora mismo, en esta extremidad, así tal cual, y lo pegamos encostando en el rollito anterior y apoyado en la mesa para que no se quede entorcido ni nada y no se quedará porque el peso se caerá, pero para que se quede recto, ok. Y ahora vamos a forrarlo, eso ya es sencillo. Empezamos por la parte de abajo, vale, para que el remate se quede por la parte de abajo, que no se vea por la parte de arriba, ok. Lo pegamos bien y vamos pasando pegamento por todo alrededor de nuestro rollito, si queréis pasar por el medio también podéis pasar, si no solamente por la lateral y listo, sin problema ninguno. Y vamos haciendo despacito para que la tira de la misma medida de nuestro rollito no se nos tuerza y vaya para el otro lado, ok. Despacito, poquito a poquito. Vamos haciendo por todo alrededor y ya llegamos por la partecita de arriba. Lo pegamos, así tal cual, súper súper fácil. Y aquí igualmente pasamos pegamento por todo el hueco este de nuestra mitad del rollito y lo encajamos, así. Súper fácil, ¿eh? Y es un detalle súper bonito que a vuestra mamá les va a encantar, de verdad. Y si les gusta este vídeo, espero que me dejáis un like, comenten, dejen comentarios, que yo encantadísima de responderlos, de verdad, y leerlos, que a mí me encanta. Y no olvidáis de suscribir al canal y dar a la campana, así vais a recibir las notificaciones de todos, todos, todos los vídeos que voy subiendo en el canal, ¿ok? Perfecto. Mira, ahora la parte para rematar, lo mido más o menos hasta donde va a estar, corto el excedente y lo pego empujando lo que es la punta del cierre para meter para dentro, la partecita de abajo. Y ya está hecho y listo. Podéis dejar así tal cual, ¿ok? En mi caso voy a decorar con unas piedrecitas. Y si veis que queda alguna partecita abierta, ir rematando con el pegamento caliente para quedar todo cerradito, todo perfecto, ¿vale? Como he dicho antes, podéis dejar así o simplemente dejar así o poner unas perlicitas o unos strass por todo alrededor para quedar súper bonito. ¿Veis? Aquí como lo veis, yo he elegido unos que son ni en plateado ni en dorado. Es un color medio cobre. Bueno, eso da igual. Podéis hacer, eso ya es opcional de cada uno, ¿vale? Puedes ser perlitas o, bueno, un trocito de tela finito, un trocito de goma eva también finita para pasar alrededor y para rematar las partecitas esas que se ven del papel. Y listo. Y también dejar así que también queda súper chulo. Es opcional la decoración, ¿ok? Y les agradezco de todo corazón que hayan visto el vídeo hasta el final. Y quien ha visto un vídeo hasta el final, en comentarios, dejarme un dedito arriba. Porque así voy a saber todas las personas que han visto el vídeo hasta aquí en este momento. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Bye.